El de Carmen Amaya, del escritor Terencey Moyes. Cualquier disco de Paco no me canso nunca de escucharlo. Creo que está repartida entre tres músicos que adoro. Por supuesto el maestro, Paco de Lucía está claro, Chopin, que soy una enamorada de su música, y Alejandro Sanz, que es verdad, es banda sonora de nuestra vida. Resistencia, basada en la vida de Marcel Marceau, donde salva la vida de muchos niños en la Segunda Guerra Mundial, y es inspiradora, es preciosa, es una película que me ha marcado mucho. La de Aumlander, me ha encantado, preciosa. Yo cuando era niña, ya soñaba que bailaría, lo que no me imaginé nunca es que llegaría tan lejos. Quizás sea La Farruca. Es un baile que me ha marcado mucho desde el principio de mi carrera, y lo siento muy mío. Mi padre estuvo a punto de morirse cuando estrenábamos una cama en el liceo y era la primera vez que una compañía de flamenco abría la temporada de danza del Teatro del Liceo de Barcelona. Ese fue un momento para mí durísimo, pero gracias a Dios salió todo bien. El olor del mar, ¿no? Cada vez que vuelvo a Cádiz, esa brisita maravillosa es lo que más me recuerda a mi infancia y casa, ¿no? Lo mejor, el flamenco. Y lo peor, en esta época tan dura, tan difícil, yo creo que habría que poner un palo del flamenco alegre. Yo creo que habría que poner algo con ritmo, con energía bonita. Así que me voy a mi tierra otra vez, lo siento, me tengo que ir a Cádiz. Yo pondría alegrías de Cádiz. Que la investigación de la enfermedad del síndrome de Ré encontrara cura. Eso sería un sueño que yo creo que será una realidad, pero sobre todo un deseo de que sea ya.